Movida gorda entre Caterina y Adara, que cuidado están explotando la una con la otra constantemente en Supervivientes. En estas imágenes que vamos a comentar veremos como Caterina lanza troncos, y yo os digo una cosa, Adara en esta ocasión tiene razón porque si le da con los troncos la puede lesionar, y también veremos una discusión entre el hermano de Adara e Ivana Icardi. Aparte de otras cositas que también comentaremos, se viene el vídeo completito, a los que les guste Supervivientes, dejadme en los comentarios si os gustan Supervivientes, comentad en absoluta libertad esta movida gorda entre Caterina y Adara, y suscríbete si te gusta la actualidad de la prensa rosa, crónica social, de toda la actualidad. Gracias y atentos a esto. Cuidado con me vais a dar, eh, cuidado. Os digo una cosa, Caterina está tirando los troncos, aposta para provocar a Adara, y yo creo que es que todos lo estamos viendo, o sea, ese tronco casi le da. Caterina, me vas a dar, eh, te lo estoy avisando. Vale, me vas a dar, te estoy avisando, como me des con un tronco, me voy a enfadar mucho. Mira, Adara, tienes miedo que te dé, siéntate. Hombre, le dice Caterina, si tienes miedo que te dé, siéntate en la esterilla, como llamando la vaga, ¿no? Pero yo os digo una cosa, eh, vamos a ver, si tienes que deslizar el tronco para pasar la madera, para el fuego, para lo que tengan que hacer, construir cosas, una cosa es deslizarlo y otra cosa es tirarlo hacia donde está ella, ¿no? Entiendo que Adara aquí tiene razón. Siéntate tú, eso es lo que te gustaría, que me quedara sentada. Eso es lo que te gustaría, que me quedara sentada, guapa. Que me vas a dar. Tíralos deslizando, no tirándomelos a la cabeza. Me vas a dar, me vas a dar. Aquí ya explota literalmente Adara y os digo una cosa, yo lo entiendo porque ese tronco ha estado muy cerca de la pierna e incluso de la cabeza. Me vas a dar con un tronco, no me voy a sentar, no me voy a sentar porque tú me lo digas. Como me des con un tronco, la vamos a tener gorda. Vale, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar? ¿Qué dices, chica? Que me estás cansando, baja los troncos, te sé qué te he dicho. Conchico, no te canses, cariño, que ya sabemos que eres muy princesita, luego te mira las manitas y te las curas. Vale, cariño. No me hace falta hacer la payasa para destacar como a ti. Tú haces otra gilipolleta, estumbarte en la esterilla y darte cariñitos, que no se lo cree nadie eso. Cuidado que aquí está acusando a Caterina de marcarse un papelón con Manuel Cortés, el hijo de Raquel Boyo. Y otro detalle, cuando dice Caterina, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar? Esto es una provocación clara. Le está tirando los troncos para que la otra salte y así tener un motivo para discutir y para lanzarle esa frase. Tremendo, ¿eh? Pero a Dara le dice en su cara que todo lo que está haciendo con Manuel Cortés, que por cierto han tenido el primer beso ayer, que sería todo un teatro. Tenéis atracción cero, atracción cero. Me haces hasta reír. Es más, atracción fatal. Me haces hasta reír. Me daría a mí tener que hacer eso para aguantar en un concurso, guapa. Bueno, 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 bueno. Que le dice que está haciendo el papelón para mantenerse en el concurso, ¿eh? Pero cuidado que ahora Caterina le va a tirar, pero incluso metiendo a su hijo. Tienes una carpeta más fake que tu cara. Eso es lo que pasa. Tú cuando vas a reality y siempre te enganchas ahí con uno con otro poniendo los cuernos a todo el mundo, pues esto lo siento mucho. Yo no lo hago. ¿Por qué? Porque soy una princesita por dentro. Tenéis menos atracción y menos feeling que esa piedra. Madre mía, también Caterina dando donde duele diciendo que los concursos y los realities de Adara se basan en liarse con personas y poner los cuernos. Estas al final van a acabar mal, ¿eh? Que te pones celosa. Que dais vergüenza ajena, anda. Que te gustaba, Manuel, y cuando nos juntaron te has puesto celosa. Es que ya con tus comentarios me parece eso. Que se pone celosa, dice Adara de Caterina porque está con Manuel o, bueno, tonteando con Manuel. Mira, bastante me daría vergüenza en nominar a su hermana y luego estar tumbadita ahí con él. Eso es lo que a mí me daría vergüenza. Bueno, pero... Anda, traidora, traidora, que eres una traidora. Yo traidora. Eres una traidora de cojones. Y tú eres una payasta. Es que traidora tiene que ser la Kat porque solo está... Are you sure? No sé si... It's Kat. Están ahí las dos cotilleando. Pero os digo una cosa, os lo pregunto. ¿Veis traidora el estar ahí tonteando, dando ese besito con Manuel Cortés y después nominar a su hermana Alba Boyo? Un poquito de traición se ve ahí, la verdad, eh. Un poco, relájate, unos besitos, pero bueno, ¿qué os vais a besar si ni siquiera hay atracción? Anda. Estoy haciendo yo pasando leña y tú haciendo la paya. La, 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 la. Pesada es esta chica, de verdad. Dice, me das pena con 30 años un niño y comportarte así. La está llamando niñata, pero ya está mentando al hijo. Yo creo que el hijo tiene que estar fuera de la discusión. Ahora sacando a mi hijo. Venga, viva la pepa. ¿Es que poder? Eres muy mala, tía. Eres muy mala sacando a mi hijo. Sacando a hijos. O sea, y teniendo a hijos, comportarte así. No sé qué ejemplo le quieres dar a tu familia. No sé qué ejemplo le quieres dar a tu familia. La verdad que Caterina ha empezado esta discusión tirando los troncos. Ahora vamos a ir a Plató a ver el hermano de Adara Molinero con Iván Icardi. Pero esto lo ha iniciado Caterina. Y encima dando puñaladitas dialécticas donde duele. Como que los reality los hace poniendo los cuernos y liándose con gente. Y el tema de los hijos y el ejemplo que da el hijo. Madre mía, Caterina. Esto va a acabar mal al final, ¿eh? Vamos a ver la discusión, el enganchón entre Iván Icardi y el hermano de Adara. Tú tienes pocas luces, le dice. Para mí siempre es provocador. Pero lo que voy a decir ahora... Cuando te lo pregunte, ¿vas a decir que sí siempre? Bueno, vamos a ver cómo va a seguir el concurso. Vamos a ser objetivos. Pero escúchame, yo no soy ni con Arras ni con Manuel. Porque Manuel, como tu hermana nunca fue objetiva con mi concurso en el 2020. Ya, pero tienes muy pocas luces tú. Tu hermana sí que tiene pocas luces. No, la que tiene pocas luces eres tú. Tu hermana sí. Tu hermana es muy viva, las tiene todas encendidas sobre todo los reales. Bueno, también Iván, claro, el tema con Hugo está ahí siempre, el conflicto latente con Adara. El hermano le dice, tú tienes muy pocas luces. Es que también esta falta de respeto tampoco tendría que ser así. Pueden tener una guerra dialéctica, un enfrentamiento, una confrontación. Pero ya falta respeto, aunque ha contestado Iván a tu hermana lo tiene muy encendidas, pero en los realities. Haciendo alusión yo creo que a lo que hemos visto de Caterina. Muy atento, John, porque es que es verdad. O sea, puedes confrontar, puedes rebatir, puedes incluso criticar, pero hombre, ya ahí con la falta de respeto. Igualmente, esta gente está acostumbrada siempre a sobrar a los demás, como es su hermana, su madre, que me dice que sí estoy en el paro. Cariño, yo estoy aquí como está todo el mundo porque tengo derecho a opinar igual que todo el mundo. Si no me cae bien, no me cae bien. De forma objetiva. Yo soy objetiva con las cosas que tengo que hacer. Dice de forma objetiva al hermano de Adara, pero os digo una cosa, no sé, va a opinar de forma objetiva. Es que él mismo no puede opinar de forma objetiva por su hermana, siempre va a dar la cara por ella y la va a defender. Y luego quiero ver estas imágenes también, a ver qué opináis de Arelis imitando los lloros de Adara Molinero. Estas son las explosivas imágenes, las discusiones, movidas gordas en Supervivientes. Entonces, lo de Caterina y Adara, yo creo que va a acabar mal como sigan metiendo al hijo, tirándose troncos. Cuidado, eh. Os leo en comentarios y un saludito.